Hombre yo tengo una novia que es muy bonita y cenosa Siempre que voy a su casa me cela por cualquier cosa Yo me llamo Justo Garro y por ella estoy sufriendo Porque a todas sus amigas siempre les está diciendo Yo quiero a Justo, Justo me quiere, Justo me cela, yo se lo ajusto Garro me quiere, yo quiero a Garro, Garro me cela, yo se lo agarro Como fue que dijo mi hijo y te quiere a Garro Esa negra es complaciente y muy querida les digo Y cuando voy a su casa no sabe que hacer conmigo Yo no se que voy a hacer pero la sigo queriendo La voy a hacer mi mujer para que siga diciendo Yo quiero a Justo, Justo me quiere, Justo me cela, yo se lo ajusto Garro me quiere, yo quiero a Garro, Garro me cela, yo se lo agarro Esa negra es complaciente y muy querida les digo Y cuando voy a su casa no sabe que hacer conmigo Yo no se que voy a hacer pero la sigo queriendo La voy a hacer mi mujer para que siga diciendo Yo quiero a Justo, Justo me quiere, Justo me cela, yo se lo ajusto Garro me quiere, yo quiero a Garro, Garro me cela, yo se lo agarro Garro me gusta, amor, yo se lo agarro es Quartamento a Garro